El fotógrafo barcelonés Tino Soriano ha recogido el octavo Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla, un reconocimiento a su larga trayectoria como fotógrafo documental y de viajes. La vocación del fotógrafo sería ser invisible. Y el fotógrafo ideal sería aquel que no le viera a nadie y que pudiera tomar las fotos sin que se den cuenta. Entonces tú piensas que lo eres realmente. Trabajas solo, estás totalmente aislado, intentas no moverte mucho para no ser nunca el centro de atención y cuando alguien te dice, ah, pues te vamos a dar un premio por tu trayectoria, te sientes como si fueras un insecto y alguien te hubiera visto con una lupa, pero alguien muy grande que tú no te habías apercibido que estaba allí. El galardón fue creado en 2009 en homenaje a la fotógrafa palentina Piedad Isla por el aniversario de su fallecimiento el 6 de noviembre y como reconocimiento a su labor de cronista gráfica de la sociedad de su época. Por lo tanto Piedad Isla que era, pues una mujer con su moto que iba dejando un retrato para sus generaciones venideras de cómo era nuestra sociedad, la sociedad de la montaña, cómo eran esas imágenes de los acontecimientos rurales de la sociedad de su época y por lo tanto con calidad, con amor por su trabajo y ese mismo amor que tiene Tino por su trabajo, por disfrutar de lo suyo y con la máxima calidad. Sí, sí, conocía la parte de la obra porque precisamente tenemos muchas cosas en común. Ella nació el 6 de septiembre y yo nací el 4. Y ella se dedicó a cubrir toda la zona de la montaña palentina. Yo me dediqué cuando empezaba a cubrir toda la zona de la montaña del Prepirineo. El jurado ha valorado este año el trabajo de Tino Soriano, un fotógrafo que cuenta con un extraordinario currículum de premios, exposiciones y publicaciones. Figura en el grupo de docentes expertos de la National Geographic Society. Ha sido premiado por la UNESCO en varias ocasiones y recogido galardones tan prestigiosos como el World Press Photo. ¡Gracias por ver el video!